semana, un promedio de menos de cincuenta casos, ¿OK? Sí, es cierto que en la última semana treinta y tres ha incrementado un poquito porque hemos tenido treinta y dos, veintidós casos por semana, y esto se está viendo fundamentalmente en el distrito de la Esperanza, ¿OK? Pero las brigadas igual continúan interviniendo en estos momentos del 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 brote, digamos, que se encuentra verdaderamente ya bajo control, tenemos porque hemos llegado a tener en una semana hasta cuatro mil casos, recordemos que los factores climáticos han favorecido, ¿No? Esta situación, ¿No? Además de los de los de los otros factores que han existido siempre, pero el incremento de la temperatura ambiental. Cuarenta y tres mil seiscientos veintiséis casos de dengue que se han registrado, de los cuales treinta y tres personas han perdido la vida, y ocho pacientes están en los diferentes nosocomios. Nosotros, según la última semana, hemos visto que al menos la cifra de contagios de casos de dengue que han venido incluso las mismas autoridades reportando, ha habido, si bien es cierto, un ascenso, y en la mitad de la semana se ha mantenido la cifra, pero en los últimos días, lastimosamente, esto nuevamente ha comenzado a aumentar. Los casos de dengue, incluso desde el día veinte de agosto hasta el día veintiuno de agosto, se han registrado veintidós casos más de dengue, y en lo que respecta a pacientes que están en hospitales, pues han sido dos personas solo anteriormente, desde el día veinte de agosto, y hasta el día veintiuno de agosto, veinticuatro horas después, han incrementado a cinco personas más que han estado, pues, ¿no?, en estos nosocomios donde vienen los especialistas atendiendo a cada una de las personas que se han visto afectadas, sobre todo por el dengue. En la libertad han continuado las brigadas acudiendo a diferentes sectores, sobre todo los más vulnerables, para que puedan fumigar de casa por casa, pero el gran problema que también se ha registrado en toda la región es que muchas familias no dejan que los brigadistas ingresen a sus domicilios y puedan continuar con sus labores de fumigación. Entonces, nosotros, no sé, por favor me confirman si es que ya estamos conectados en este momento con la jefa de epidemiología de la gerencia regional de salud de la libertad, Ana Burga Vega, porque es importante saber, Nicolás, también, qué se está haciendo frente a esta problemática. Sí, estamos estamos precisamente conectados. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por permitirme esta entrevista. Bueno, nosotros en la región La Libertad tenemos a la fecha cuarenta y tres mil quinientos noventa casos de dengue que son propios autóctonos de nuestra región La Libertad, pero hemos captado en general cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos casos entre probables y confirmados, de los cuales doscientos sesenta y dos, como le digo, son importados. Al día de ayer, que nos han notificado, tenemos siete hospitalizados y tenemos acumulados treinta y tres fallecidos, ¿no? Pero el último fallecido ya es hace más de seis semanas, o sea, no tenemos fallecidos en las últimas semanas. Estamos teniendo un promedio en las últimas cinco semanas, un promedio de menos de cincuenta casos, ¿ok? Sí, es cierto que en la última semana treinta y tres ha incrementado un poquito porque hemos tenido treinta y dos, veintidós casos por semana, y esto se está viendo fundamentalmente en el distrito de la esperanza, ¿ok? Pero las brigadas igual continúan interviniendo. En estos momentos del brote, digamos, que se encuentra verdaderamente ya bajo control, tenemos, porque hemos llegado a tener en una semana hasta cuatro mil casos, recordemos que los factores climáticos han favorecido, ¿no? Esta situación, ¿no? Además de los de los de los otros factores que han existido siempre, pero el incremento de la temperatura ambiental en el mundo, que ha superado ya uno punto cinco grados en promedio, hace pues que le sea muy fácil a este doctor su desarrollo, su crecimiento, su expansión. Eso es lo que nos preocupa porque esta situación se seguirá presentando en los siguientes años. La la gerencia regional de salud, continuamos haciendo la vigilancia estricta, se hospitalizan los pacientes, no solo porque tengan una enfermedad grave, porque, pero sí porque tenemos que cuidar a las personas que son vulnerables. Entonces, los niños muy pequeños, los las gestantes son realmente hospitalizados, así no tengan síntomas severos, ¿no? Entonces, eso tenemos y los tenemos en observación en estos momentos en el hospital de Jerusalén de la Esperanza y también en el hospital de alta complejidad que que son cinco pacientes corresponden a la esperanza, como lo estoy diciendo, uno en Florencia de Mora y un paciente desde Pacaz Mayo. Sí, doctora, ¿qué tratamiento se está haciendo con respecto a las familias que no dejan que las brigadas realmente continúen con su labor, ¿no?, de fumigación? Bueno, esto ha sido una tarea, un problema que ha existido todo el tiempo, pero que últimamente se ha agravado, dada la situación de inseguridad ciudadana que se tiene en la ciudad de Trujillo, como todos lo sabemos. Entonces, por eso es que muchas veces las familias rechazan la intervención de las brigadas. Sin embargo, se ha trabajado el Ministerio de Salud, especialmente de lo que corresponde al área de promoción y gestión del territorio, no han asignado presupuesto el MES a los municipios para que ellos contraten actores sociales, o sea, personas promotores de la misma comunidad, donde ellos pueden visitar a sus vecinos, sus vecinos los conocen, y ellos están sensibilizando a las familias para que las brigadas puedan intervenir. E incluso muchos de ellos han sido capacitados para que ellos mismos puedan hacer la intervención. La intervención que se hace ahora no es obligación, la intervención es ahora el abordaje de las familias para que haya un cuidado importante en los domicilios, en las viviendas, con respecto a los recipientes que contienen agua. Recordemos que toda la zona este de la ciudad de Trujillo es una que carece de agua, digamos, las 24 horas de día. Entonces, las personas se ven obligadas a acumular agua en recipientes, ¿no? En cilindros, tinas, baldes, y un montón, ¿no? Y eso, y como no los tapan, entonces el vector tiene la oportunidad de dejar sus huevos, ¿no? Y que y criar, y que se críen los 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 vectores. Pero esta intervención está permitiendo hasta el momento, ¿no? Un control importante en nuestra región de libertad. Estamos de manera. Pero los nosocomios, doctora, tienen la capacidad, están, ¿no? Con todos los implementos para en cualquier momento, si es que esta cifra de hospitalizados, de repente se incrementa, estén, ¿no? Ellos muy atentos también, los especialistas, para poder brindar el respaldo que se requiere. Sí, 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 ya nosotros tenemos en la región de libertad, este, muchísimos, miles de profesionales han sido capacitados para que se pueda atender de manera adecuada los casos de dengue según lo que lo que menciona la norma técnica de atención de casos, ¿no? De tal manera que nosotros no tengamos, por ejemplo, el último fallecimiento, ha sido como lo mencionado hace más de seis semanas, ¿no? El último fallecido por dengue ha sido el catorce de junio, y desde ahí no se mantiene nada, no tenemos casos graves, solamente se hospitalizan aquellos que tienen condiciones de riesgo. Los hospitales están de toda la capacidad, nosotros tenemos ahorita siete hospitalizados, pero hemos llegado a tener doscientos sesenta hospitalizados, es decir, los hospitales van adecuándose a la demanda de la población, y de ninguna manera la dejamos desprotegida, ¿no? Y eso incluye, doctora, los medicamentos también? Sí, 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 eso incluye los medicamentos, recorre que dengue es una enfermedad viral, y los medicamentos que se manejan para el dengue son fundamentalmente de mantenimiento, de sostén hidrata, la hidratación es sumamente importante, y eso no falta en ningún establecimiento de salud. Para los analgésicos, que se usa paracetamol, inyectables solamente en casos de dolores más intensos, ¿no? Pero el manejo de los pacientes, los medicamentos, para el manejo de pacientes, están disponibles. Hemos sido, por ejemplo, el hospital regional es el primer hospital que está en primer lugar en abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, en el 98% de abastecimiento, no le falta nada. Entonces, eso es sumamente importante, y es lo que estamos tratando de que todos los demás establecimientos también se encuentren abastecidos. Ahora, doctora, si me permite, a ver, doctora Burga. Buenos días. Sí, usted ha llamado la atención sobre un hecho justo. Hablábamos en relación directamente al caso de Piura, donde el Ministro de Salud estuvo con nosotros diciendo que en los registros de escenares aparece que más del 85% de los medicamentos ya fueron distribuidos y deberían estar a disposición de los pacientes, pero la realidad en muchísimos centros de salud y hospitales es que estos no han llegado, y esto es lo que nos enfrenta, es un grave problema en la logística, que por lo que usted nos cuenta, por ejemplo, no está ocurriendo en Trujillo, donde han logrado que esto funcione. Ahora. Sí, lo que pasa es que en escenares, cuando dice que ya hizo la distribución, es porque ya, ya prácticamente distribuyó todo su material y lo hace a través de documentos, pero recuerden que estos medicamentos salen a través de unidades de logística, o sea, de empresas transportistas, y es ahí donde probablemente hay, digamos, el retraso, ¿no? En que se transporten, imagínense, a todos los establecimientos del país, es sumamente complicado. Ese es el punto más crítico de que tiene en estos momentos en Ares, además de algunos medicamentos que son, digamos, estratégicos, que lamentablemente a veces en las licitaciones los laboratorios no se presentan y entonces quedan, digamos, desiertas estas licitaciones. Esos son los dos primeros principales problemas. Entiendo, doctora, que para curarse en salud, hablando del tema de salud, la idea es adelantar lo más posible. Entiendo que ahora mismo ya se está haciendo las adquisiciones para el abastecimiento el próximo año, lo cual va a permitir que si los laboratorios no se presentan, pues se buscará donde sea los medicamentos que se necesitan, porque ahí hay un tema incluso de especulación con los precios. Venderle a Cenare no es tan buen negocio como venderle directamente a los hospitales con los recursos del CIS. Ahora... Exactamente. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, doctora Burga. Según todas las previsiones, es decir, a partir de octubre va a empezar a regresar el calor otra vez y probablemente las lluvias y, por lo tanto, si asociamos las condiciones climáticas para lo que usted ha descrito también, que es el tema del agua. O sea, si no hay agua potable, hay almacenamiento en malas condiciones y eso trae efectos directos para la salud pública, que no son no son solamente niños con infecciones intestinales, sino es el, digamos, el contexto perfecto para la reproducción del zancudo. Entonces, ¿cómo se están preparando ustedes para lo que parece inevitable, que es otra ola de dengue a fines de este año? Ya, como le mencioné, la estrategia principal es el trabajo con actores sociales. Tenemos que de alguna manera hacer entender a la población, a los gobiernos locales, que en el control de este problema de salud pública es la corresponsabilidad. En realidad es muy complicado que el personal de salud que tiene que atender personas y que tiene que hacer muchas actividades preventivas con respecto, digamos, a mantener en las personas estilos de vida saludables, o sea, a cuidar su salud, tenga que desplazarse a los domicilios para verificar las condiciones de almacenamiento de agua de una vivienda. Esa no debería ser realmente una función implícita al personal de salud. Debe ser una función implícita a los gobiernos locales, porque ellos también tienen la obligación de cuidar la salud de su comunidad, ¿no? Y también de ver el abastecimiento de los servicios básicos que una comunidad necesita, ¿no? Entonces, nosotros, por eso, acá en la libertad del trabajo con los gobiernos locales es muy fuerte. No tenemos todavía un compromiso total como quisiéramos de los gobiernos locales, porque recordemos que los alcaldes recién han ingresado hace un año, muchos no conocen lo que significa el trabajo en la prevención y la responsabilidad que tienen como gobiernos locales, que la ley de los gobiernos locales se los asigna realmente esas funciones. Entonces, nosotros trabajamos conjuntamente con los gobiernos locales. Es más, nosotros mantenemos acá activo lo que es el Consejo Regional de Salud, que nos reunimos periódicamente y en donde están todas las autoridades. Están las autoridades, por ejemplo, desde Dalí, está el municipio provincial, los distritales, está la desvenzoría del pueblo, está la policía, están todos, para que de alguna manera cuando haya una situación como esta, todos participemos, están los colegios profesionales en su totalidad del campo de la salud, y hacemos lo posible y lo imposible por que todas las intervenciones tengan un mejor éxito. Entonces, ahorita estamos abocados al control del vector en el domicilio, en su condición larvaria, es decir, evitar que los mosquitos tejen a sus huevos, y los que ya están, porque han sido dejados en este año, recuerden, los huevos pueden durar hasta un año adheridos a las paredes de los recipientes. Entonces, la necesidad de que esto no eclosionen, porque puede ocurrir cuando, a mí me preocupa, sí, a partir de octubre que va a aumentar la temperatura, que volvamos a tener una situación como tal. Pero como le he mencionado, nosotros en estos momentos estamos haciendo un plan para solicitar una demanda adicional de presupuesto y contratar nuevamente más brigadas que nos permita llegar a los domicilios. La región, la provincia de Trujillo, que es una de las más que tiene más de 250 mil viviendas. No, y hay que evidentemente llegar a todas. Evidentemente llegar a todas. Doctora, doctora Burga, le agradezco infinitamente, y por supuesto, a Anabel Santos, conductora exitosa a Trujillo. Nos vamos a ver qué está pasando ahora.